Según cifras del Gobierno Nacional, en Medellín habitan 376.000 víctimas del conflicto armado colombiano, muchas de ellas sacadas a la fuerza de sus predios, especialmente rurales. En cuanto a reclamación por tierras despojadas, la cifra llega a 2.841. Pero a pesar de los múltiples dramas que encierran estas cifras, en los medios colombianos no existe un espacio de consulta para resolver las preguntas que tienen las víctimas del despojo. Esto cambiará desde este martes, gracias al programa Mañanas con Voz de Telemedellín. ¿Quién es víctima? ¿Quién tiene derecho? ¿Quiénes no tienen derecho? ¿A dónde deben dirigirse? ¿Cuántas son las reparaciones? ¿Cómo es el monto de las indemnizaciones? Toda esa información estará allí permanentemente en ese programa, pero también permanentemente se estarán recibiendo llamadas. El espacio de consulta para las víctimas estará al aire los martes y jueves. La idea es que las personas que fueron despojadas de sus sierras pregunten sobre la evolución de las reparaciones. Una propuesta de servicio porque la mayor cantidad de predios reclamados están en Antioquia y muchas de esas familias habitan en Medellín.